Bueno, y los prematuros siguen llamando, los prematuros y las mamás y los padres de los prematuros. Jonathan de Adrogué le pregunta a Gabriela, dice, fui prematuro, ya tengo 25 años, mi madre sigue diciendo que soy prematuro, ¿cuándo dejaré de serlo? Esto también es un derecho, Jonathan, ¿qué le decimos? Cuando vos lo decidas, Jonathan, de todas maneras, para que sepas, había un estudio hecho con jóvenes ex prematuros de nuestro medio, que sobrevivieron a comienzos de la década del 90, y fue una exploración así por una antropóloga, para saber ellos cómo representaban toda esta historia, como le pasa a Jonathan, que la familia sigue todo el tiempo recordando un evento tan fuerte en una familia, nace un bebé muy pequeñito, está muchos días internado, peleando la vida, se reciben malas noticias y hay que estar enfrentando, y eso queda en el seno de la familia, como un recuerdo, y eso es lo que te pasa a Jonathan, que de alguna manera esa historia forma parte de tu identidad, pero vos tenés derecho a acomodarla como quieras, como quieras, lo que sí sos, Jonathan, sos una persona más fuerte, porque le tocó pelear la vida desde el comienzo, y lo lograste. Yo nunca me voy a olvidar una enfermera que me contenía, mientras que yo lloraba, con mi bebé prematuro, y me decía, vos quedate tranquila, que ese llanto implica que vas a ver pelearle a la vida de una manera muy, pero muy especial, y lo tengo en mi retina porque de verdad fue como una sensación de alivio. Bueno, Milagros, de Cruz del Eje, llama, dice, con la implementación de la ley de fertilización asistida, ¿van a aumentar los partos prematuros? ¿Está preparado el sistema para recibirlo? Es una buena pregunta, porque, vamos a contestar la primera parte primero, ¿van a aumentar los partos prematuros o no necesariamente, Gabriela? Es una buena pregunta. La fertilización asistida puede estar relacionada con la prematurez, ¿por qué? Porque hay mayor posibilidad de que haya multiparidad, o sea, que haya más de un feto, y eso predispone a un parto prematuro. De todas maneras, el embarazo bien cuidado, lo que va sucediendo es que se llega casi al término, o sea, que son prematuros de estos que hablábamos, de menor cuidado, de menor... Si me preguntas si está preparado la intención y todo, está preparado para que se vaya dando. El cambio total no está dado. Ya al hoy todavía no está dado. Tenemos fuertes desafíos, fuertes desafíos. El desafío del sistema de salud es articularse mejor. Los servicios tienen que estar con mayor cooperación, con mayor articulación. Desde los ministerios se está trabajando mucho y desde los propios equipos hay referentes líderes que están encauzando la temática esta de la regionalización. En la medida que eso se dé, también se va a poder absorber aquella pequeña franja que puede estar generada por embarazos múltiples. Claro, embarazos múltiples y el tema de la edad también pasa a ser como un factor de riesgo. El hecho de que haya mujeres por ahí, más añejas, por decirlo de alguna manera, con una posibilidad de un embarazo, ¿también puede esto implicar bebés que nacen antes de término? Sí, hay mayor predisposición, pero no está el todo fijo. No necesariamente. No son de los factores más fuertes. ¿Qué tenemos que saber, así como para dejar en la mesa fuertes? No fumar. Una mujer embarazada tiene derecho a pedir en el ambiente donde esté que no puede fumar porque a esa persona por nacer debe estar protegida. Fenómeno. Tiene derecho absoluto a reclamarlo y quienes están con ella a protegerla. No fumar, menos en el último trimestre del embarazo, predispone a la prematurez. Si se ha tenido un recién nacido prematuro, consultar, programar un futuro embarazo, saber cuáles fueron los determinantes, si es que se pueden saber, e intentar estar muy acompañado por un equipo para que en el próximo caso no suceda o suceda en buenas condiciones. Y una medida que tiene mucho apoyo en este momento, mucho apoyo del conocimiento científico, es que los intervalos de los embarazos sean mayores a dos años, sean a un y medio a dos años. O sea, si un embarazo se sucede con un tiempo menor, a un año y medio, a un año, hay mayor predisposición. Y luego intervenir sobre todas las condiciones desfavorables y ayudar a esas mujeres que están viviendo en condiciones de privación, de pobreza y también pensar en términos de interculturalidad, aquellos pueblos, digamos, con culturas originarias que están necesitando de nosotros y que requieren el esfuerzo nuestro para poder estar más cerca de ellos. Gracias, Gabriela. Un placer. Bueno, seguiremos hablando durante toda la semana de este tema. Ahora nos metemos de lleno con la actividad física y decíamos, la actividad física como uno de los pilares de la salud y ofrece determinadas actividades que vos podés elegir y que podés justamente, si te diviertes, mantener en el tiempo. En este caso conocemos lo que es el peso libre. Bienvenidos a otro segmento de actividad física adaptada para la salud. Hoy vamos a estar viendo un trabajo de peso libre en gimnasio. Muchas veces lo que pasa cuando vamos a hacer un plan de entrenamiento a la sala de musculación, solamente hacemos el trabajo con las máquinas y muchas veces dejamos de lado el trabajo con barras. Hoy vamos a estar viendo tres ejercicios para una gente que está con un entrenamiento avanzado. Vamos a empezar con uno de los ejercicios más usados en las mujeres que es el ejercicio de sentadillas. Es uno de los ejercicios más completos que trabajan casi todos los grupos musculares de las piernas. Vamos a arrancar con la postura correcta. Piernas separadas a la altura del ancho de los hombros. Vamos a apoyar la barra no en las vértebras cervicales, sino en el trapecio. La espalda bien derechita. Y voy a realizar el ejercicio de una sentadilla profunda bien abajo. Tratamos de no juntar las rodillas. Bajamos bien abajo hasta donde podemos. Y vamos a realizar tres series de diez repeticiones. Arriba. Terminamos con el ejercicio de sentadillas. Ahora vamos a realizar un ejercicio de estocadas. La postura como siempre, espalda bien derechita. Vamos a juntar un poco las piernas. Ahora lo que vamos a hacer es, con una pierna vamos a ir hacia adelante. Vamos a hacer estocadas a una pierna. Vamos a hacer cuatro de cada lado. La que está atrás pasa para eso. Muy bien. Ahora va para adelante. Espalda derechita. Este ejercicio es estocadas a una pierna. Y ahora vamos a mostrar el ejercicio de estocadas con las dos piernas. Vamos a hacer una pierna y una. Voy. Vuelvo a la posición inicial. Ahora voy con la otra pierna. Vuelvo a la posición inicial. Vamos a mostrar dos más. Recuerden realizar tres series de doce repeticiones. Vuelvo a la posición inicial. Vamos a empezar con el último ejercicio, que es un ejercicio de peso muerto. Vamos a cambiar la posición de la barra. La barra la vamos a agarrar lo más separado que podamos. En esta posición, como la está agarrando Valeria. Muy bien. Vamos a separar un poquitito el ancho de los pies, a la altura de los hombros. Y vamos a realizar el ejercicio. Vamos a llevar el cuerpo hacia abajo. Muy bien. Y vamos a volver a la posición inicial. Fundamental cuidar la zona lumbar para que no nos lastimemos. Fíjense que los brazos solamente acompañan el movimiento. La fuerza está en la espalda y en las piernas. Vuelvo a la posición inicial. Terminamos con estos tres ejercicios. Recuerden siempre de hacer una rutina avanzada. Realizar los ejercicios de estiramiento correspondientes a cada grupo muscular. Muchas gracias. Bueno, y gracias a Maxi. Ahora, acá necesitas acompañante personalizado, ¿no? Para que te ponga, te saque, te corre la posición, deja la pesa, move la pesa, el caño. Lo que es importante. Ay, no me pongas vos de prócer porque, digamos, o sea, viste el tipo que... Yo voy a hablar en serio. Sí, obvio. Bueno. Yo también estoy hablando en serio, ¿eh? No, es que justamente lo que es importante es que esto se haga bajo supervisión porque con ese peso puede dañar la columna si uno se agacha mal y se hace mal. Por eso es que necesitas permanente acompañamiento. Ah, vos decías por eso. Obvio, obvio, obvio. Bueno, tenemos otro tipo de consultas que nos llegan a través del Facebook, www.facebook.com barra Red de Salud. Y recordarles que también nos pueden llamar al 011-4535-0705-0706. Sí, recordemos que durante toda esta semana las preguntas de Facebook van a ser con respecto a prematurez y también con respecto a esto, me hizo acordar recién la doctora Bauer que estaba mirando el Facebook y vio que varios lugares del país lo que hacen es publicar sus actividades en nuestro Facebook de Red de Salud, las actividades que tienen que ver con la semana del prematuro. Así que fíjense ahí cuáles son las que hacen en un lugar cercano a donde usted vive. Mercedes de la Banda dice que su hijo fue prematuro de 35 semanas, que nació hace 6 meses y que el pediatra le habla de edad cronológica y de edad corregida. Y quiere saber qué es esto. La edad cronológica es el tiempo que pasó desde que nació tu bebé, Mercedes. La edad corregida es el tiempo que pasó desde que tendría que haber nacido. Por ejemplo, tendría que haber nacido él dos semanas después. Bueno, la edad cronológica es desde que nació, la edad corregida es menos dos semanas. Y esto es la diferencia. ¿Para qué lo dividimos esto? Porque algunas cosas nos vamos a regir por la edad cronológica, como por ejemplo las vacunas, y otras cosas nos vamos a regir por la edad corregida, por ejemplo algunas pautas madurativas. Esta es la diferencia entre ambas cosas. ¿Y en algún momento se equiparan? Sí, se equiparan después del año o después de los dos años si fue un prematuro extremo. Después del año ya está bastante equiparado, después de los dos años si fue prematuro extremo. Y eso lo va a ir charlando el pediatra con los padres. Perfecto. Augusto de Padua dice que la esposa está embarazada 34 semanas, tiene amenaza de parto prematuro, y le dieron unas inyecciones para madurar los pulmones del bebé. Quiere saber qué es esto. Para eso yo voy a recurrir a una imagen. Imaginate, Augusto, que vos agarrás una bolsa de nylon, la mojás un poco por dentro, la aplastás y luego intentás inflarla con la boca. Te va a costar mucho. Si a esto vos le pones una gotita de detergente adentro, vas a ver que vas a poder inflarlo mucho más fácil. ¿Por qué es esto? Porque la tensión superficial del agua hace que las hojas no se puedan despegar. Lo mismo pasa en los pulmones. Los pulmones nacen con el líquido amniótico, que uno normalmente va incorporando adentro los pulmones cuando está en el vientre materno, y esto tiene una gran tensión superficial. Cuando el bebé intenta respirar no puede, porque esto le cuesta mucho. Para contrarrestar esto, en el último tiempo del embarazo, el bebé fabrica una sustancia que se llama surfactante, o sustancia tensioactiva, que hace como si fuera el detergente que yo te expliqué recién, y hace que pueda respirar bien. Pero los bebés que nacen prematuros nacen sin esta sustancia, entonces no pueden inflar bien los pulmones. Entonces, para eso se maduran los pulmones del bebé con unas inyecciones. Son dos inyecciones de corticoides que lo que hacen es acelerar la fabricación de esta sustancia surfactante en el pulmón del bebé. Y esto es lo de la maduración pulmonar. Bueno, para entender, clase de física, arroba, Sergio Sniec, lo pueden contactar y lo pueden contratar. Es una experiencia muy fácil de hacer y muy fácil de explicarle también a los chicos que es una sustancia surfactante. Ahora, increíblemente, uno cuando le dicen eso, lo de la inyección de corticoides, tiene como un cierto rechazo y entiendo por eso la pregunta y es importante la aclaración. Porque si el corticoides al bebé no le va a hacer mal. No es claro. Se la dan a la madre para que el bebé fabrique esta sustancia, este detergente, digamos, de alguna forma, que hace que los pulmones se puedan inflar mucho más fácil. Sergio, ¿hay algún otro elemento o herramienta que se tenga hoy en día para poder ayudar o acelerar la maduración, más allá de los pulmones, de otro tipo de cosas que el bebé pueda necesitar? No, lo que se hace es, si nació luego, perdón, si nació previamente a lo que tendría que haber nacido, si una de las cosas que se hacen es darle hierro desde que nace. ¿Por qué? Porque en el último momento del embarazo hay un gran pasaje de hierro al feto. Entonces, cuando nace, se agotan rápidamente estos depósitos de hierro si nació antes porque no recibió ese hierro extra. Claro. Entonces necesita hierro para prevenir una anemia que se ve en los bebés que nacen prematuros. Otra pregunta respecto a este tema. Perdón, a eso le sumamos todo lo de estimulación que es lo que ya estuvimos hablando. Si, en el caso de esta mamá, ella estaba con amenaza de parto prematuro en la semana 34. 34, sí. Supongamos que hay una mamá que tiene amenaza de parto prematuro semana 30. Sí. De todas maneras, ¿se puede dar esta inyección? Sí, sí, sí. ¿O hay un determinado momento, a partir de un determinado momento es que se puede dar? Se usa luego de las 25 semanas hasta las 35 semanas. Ese es el tiempo, más o menos, y esto igual queda a criterio del médico del obstetra, ¿no? Pero este es el tiempo en el cual se usan los corticoides para acelerar esta maduración pulmonar. Bueno, después de la pausa hablamos del morfi, hablamos del pescado particularmente y vamos junto con Emilia a conocer las propiedades nutricionales que tiene el pescado y cómo lo podemos incluir en nuestro menú semanal que muchas veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque los chicos tienden a rechazarlo. Hacemos una pequeñísima pausa, ya estamos de vuelta, no te vayas. Rallando el sol, rayando por ti.